El empresario de hostelería y cocinero César Anca ha sido presentado como número 3 de Ciudadanos para las elecciones municipales del 28 de mayo al Ayuntamiento de Alicante. Lo hace como independiente, es decir, sin estar afiliado al partido y movido por su inquietud para participar en el desarrollo de la ciudad. Anca asegura que le ha convencido el modelo de ciudad y los proyectos de hostelería, turismo e impulso económico que presenta la formación naranja, liderada por el candidato a la alcaldía, Adrián Santos Pérez. El candidato a la alcaldía por Ciudadanos al Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos Pérez, ha desvelado la primera persona ya que va a llevar en su lista, el número 3. Se trata del empresario de hostelería César Anca. Se equipara como independiente, sí. El proyecto de Adrián me ha convencido, es muy parecido al que a mí me gustaría tener como modelo de ciudad, punto uno, segundo, porque realmente apuesta por ese turismo de calidad que mi sector necesita y que además lleva ya un recorrido hecho de estos últimos cuatro años. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Alicante, Adrián Santos Pérez, ha comunicado que pronto desvelará el nombre de la persona que va a ocupar el número 2 en su lista, que podría ser una mujer si el partido decide hacer listas alternas entre hombres y mujeres, aunque esto no es obligatorio. El candidato a la alcaldía de Alicante confía en revalidar los resultados de 2019, donde consiguieron cinco concejales. El líder de la formación naranja asegura que las elecciones municipales hay que analizarlas en clave local, independientemente de lo que las encuestas digan de su partido en el ámbito autonómico nacional. Lo más importante que tiene Ciudadanos es que va a hacer un equipo, como he dicho, profesional, con gente preparada para gobernar esta ciudad. Salimos a gobernar, a revalidar los resultados que obtuvimos en 2019, independientemente de lo que puedan dar las encuestas, yo creo que la clave local siempre es importante. Adrián Santos Pérez ha anunciado que en su candidatura habrá más profesionales independientes no afiliados al partido, porque quiere formar un equipo de personas con perfiles de distintos sectores que trabajen por una ciudad mejor.